Están volviendo a vivir esta escala. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Milagro! ¡Liter! ¡Liter! Con aquí ya se termina el primer tiempo. ¡Quinte! ¡Quinte! ¡Olé, olé, olé! ¡Quinte! ¡Quinte! ¡Olé, olé, olé! ¡Quinte! ¡Quinte! Esta es la gran entrevista Emilio, mi trayecto. Emilio, que queremos recibir en este momento. Estarán transmitiendo un amigo de un amigo, un amigo tuyo también, Emilio. ¡Woo! 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 Bueno, saludos, saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!